¡Tambios y caballeros! Hoy vamos con la Cruzada Indomitus, que hay mucha gente que no tiene hiper idea de lo que es. Así que hagamos contenido para los nuevos y también para refrescar la memoria de algunos que creen que saben, pero no del todo. La Cruzada Indomitus es una campaña masiva, emprendida por el Imperium para fortalecer sus fronteras y recuperar territorios perdidos tras el surgimiento de la Cicatrix Maledictum. ¿Recuerdan lo que es la Cicatrix Maledictum? Es básicamente esa fisura que dividió la galaxia a la mitad y separó el Imperium de el Imperium Sanctus y el Imperium Nailus. O sea que, digamos, la Cicatrix Maledictum complicó bastante las cosas cuando se destruyó Cadia y básicamente el Ojo del Terror como que se rasgó a lo largo de toda la galaxia. Entonces, ¿quién lidera la Cicatrix Maledictum? Bueno, seguramente lo saben. Robin Robute Gilliman, el primarca de los Ultroris, lidera la Cruzada, fue resucitado en el milenio 41 para guiar al Imperium durante este periodo tumultuoso y realmente conflictivo. Entonces, ¿por qué se inició exactamente la Cruzada Indomitus? Bueno, el inicio en respuesta a la, bueno, creciente problemática de la Cicatrix Maledictum en realidad es en contra del caos y también otros enemigos senos, pero con el objetivo de reunificar las partes del Imperium que habían sido separadas por la Cicatrix Maledictum, porque habían quedado en la oscuridad, básicamente lejos de la Astronomican, muchas partes del Imperium. Y el objetivo principal del Imperium siempre es pelear contra el caos, porque el enemigo del Imperium es básicamente el caos, pero cuando vemos las historias sabemos que se enfrentaron a otros enemigos bastante más de los que se enfrentaron al caos. ¿Dónde es que fue más impactante? Uno de los frentes más notables fue en Baal, de hecho, hogar de los ángeles sangrientos, donde enfrentaron una invasión masiva de los tiránidos, que fue la flota Levayatán que iba a hacer miércoles absolutamente todo y a último momento se abrió la Cicatrix Maledictum en ese momento y básicamente hubo pelea contra el caos, pelea contra los tiránidos y ahí apareció Robutequilliman con la flota y básicamente terminó salvando Baal y más o menos el Imperium zafó porque hubiese perdido, pero muchísimo, realmente, muchísimo. Y ahí fue donde los refuerzos primaris, los astartes primaris, fue extremadamente importante. Este refuerzo fue, por ahí, lo que salvó las cosas. ¿Cómo fue que llegaron los primaris? Bueno, los marines primaris son una nueva generación de astartes creadas por Belisarius Cole por orden de Gilliman y fueron desplegados por primera vez en la cruzada de Indómitus para reforzar las fuerzas del Imperium en lo que respecta a los Space Marine. Ahora, es relevante saber que tienen parte de primarca los primaris, tienen parte de tecnología primarca. Obviamente no son tan fuertes como primarca, pero tienen parte de tecnología primarca y son en sí mejores en general que los Space Marine convencionales. Sin embargo, como son adoctrinados y entrenados en sueño, hay diferencia entre la experiencia y la flexibilidad que tienen los marines originales que los primaris. Los primaris son como menos flexibles y tienen menos experiencia en batalla. Así que, básicamente, se equipan y todos los Space Marines son, básicamente, igual de fuertes a términos generales. Eso es relevante porque no necesariamente son mejores los primaris en absolutamente todo. Sin embargo, hay que admitir que hay muchos que eran Space Marine y después pasaron por el Rubicon primaris y se convirtieron en Space Marine primaris y esos realmente son, básicamente, como una mejora de atributos. Vamos a decirlo de esa manera. Ahora, ¿fue la primera vez que aparecieron ahí? Sí. La cruzada de Indómitus marcó la primera aparición de los marines primaris en el campo de batalla, representando una nueva esperanza para el futuro del Imperium. ¿Cuál es el enemigo principal, entonces? Bueno, el enemigo principal de la cruzada es el caos. Se enfrentan directamente a fuerzas del caos, pero también hay otros enemigos como tiránidos y los necrones, que también representan amenazas significativas en varios frentes, aunque podría decirse que los tiránidos actualmente tienen el protagonismo. Los tiránidos son el enemigo principal. Bueno, los tiránidos son uno de los muchos enemigos que enfrentaron durante la cruzada, aunque no se mencionan muchos de los otros o no les prestan tanta atención. Pero, aunque el caos es el principal enemigo del Imperium, en la cruzada de Indómitus los tiránidos jugaron un papel extremadamente importante y la flota Leviathan es actualmente probablemente una de las mayores amenazas para el Imperium y para la galaxia en sí. Así que, sí, los tiránidos vendrían a ser actualmente los malos protagonistas del arco histórico que está contando Warhammer 40.000 en este momento. ¿Sigue activa la cruzada? Bueno, la cruzada sigue activa, de hecho. La cruzada de Indómitus continúa y tiene esfuerzos para establecer el Imperium, restablecer, recuperar territorios perdidos frente a diversas amenazas. Porque recordemos que la parte principal del problema es que la cicatriz Maledictum generó una especie de barrera y el Astronomican, que es la luz de Terra, básicamente permite navegar, permite... Bueno, básicamente es un faro que permite moverse por el Immaterium y aquellos que están más allá de la cicatriz Maledictum quedado medio en la sombra, así con mucha más dificultad. Entonces la cruzada de Indómitus es muy parecido, de hecho, a lo que era la cruzada de unificación del Emperador. Bastante similar. Vendría a ser como una especie de segunda cruzada de unificación. No exactamente igual, pero me entienden. Digamos, como para que tengan una idea de qué tipo de cruzada es. La idea es reunir, o sea que el objetivo final es asegurar el Imperium en contra de sus numerosos enemigos y restaurar una medida de orden y unidad. Dada la magnitud de la amenaza, es un proceso continuo, con victorias y derrotas a lo largo del camino. Damos y caballeros, eso es todo por hoy. Paso a retirarme, Harder Can Goal y nos veremos la próxima.